amigos buenos días buenas tardes buenas noches y tengo aquí esta obra de arte xbox one x fue lanzada al mercado hace seis años o sea que está de cumple esta cosa es una de las consolas que ha tenido menos críticas negativas la mayoría de las críticas ha tenido son positivas una consola pues que nació hermana de las xbox one la de boban que después se llamó fat salió la sling mejorando la fat y por último hace seis años nació y fue lanzada al mercado esta maravilla xbox one x una consola pues capaz es muy pesada obvio es casi el doble de pesada que la misma familia la hermana menor de boban ese es muy pesada la ventilación es por atrás y tira mucho aire parece mucho metal amigos salió usando los mismos juegos pues que es boban pero pues muchos juegos sientes de juegos de los más importantes siendo de cuatro más importantes fueron mejorados o sacaron parches para mejorar la gráfica o subir el 1080 hasta 4k y que pudieran pues sacarle sacarse el máximo provecho en esta cosa tan bonita voy a proceder a conectarla mientras voy hablando había puesto este trapo solamente para que la vieran en toda su belleza y esplendor que la vieran tal y como es porque el problema es que la mesa es un poco oscura y no se iba a notar bien miren qué cosa tan bonita amigos pues por esta parte se le puede comprar una base y ponerla pues vertical pues si quieres verdad incluso hay bases para montar en la pared bueno pues ahora procedo a quitar el trapito porque todos modos ya ya la vimos voy a proceder a conectarlas en este momento para que veamos un poquito de cómo funciona aquí atrás trae dos puertos hdmi pero uno es para salir al monitor el otro es de entrada pues esta máquina pues venía con esa facilidad o capacidad vamos a ponerlo ahí vamos a encenderla en este caso estoy usando un monitor gaming ya que a mí me encanta el monitor gaming por que por los por los hertz que puede dar con un televisor que siempre vienen a 60 y un monitor como éste muchas veces pues traen la capacidad hasta 165 como en este trae 165 entonces puedo sacar la consola en este monitor quería que lo compartieran qué rico soy entonces ese sonido es exclusivo de esta versión que se iba a llamar escorpio decía incluso sale una versión que es escorpio está ni siquiera sé si es escorpio porque a veces uno no se entera por encima no se nota fíjense que sólo se sabe si es escorpio aunque así creía uno que se iba a llamar evo one escorpio así decía va a salir el escorpio y ahí se estuvo y al final microsoft no dijo que si se llama escorpio no porque le he quitado el nombre y lo que hizo fue hacer dos cosas se llamó siempre evo one pero le puso evo one x o sea el primer evo one después de boban ese y después sacó el x de boban x como en este en este caso pero no dijo nada sobre el escorpio sin embargo por dentro al abrir la máquina y hay una parte cita en la placa que sale un escorpión si un escorpión dibujado en negro al menos un grabado de un escorpión así como haciendo alusión pues al nombre que se intentaba sacar de ella evo one x o evo one escorpio como pensábamos nosotros bien qué cosa tan bonita esta máquina vino con un tera de almacenamiento salieron varias podría decir ediciones especiales o sea salieron en otros colores también con algunas ediciones especiales como por ejemplo el giro super 4 salió un color como blanco muy hermoso por aquí lo hemos traído en el canal si quieren buscarlo ahí para el vídeo una cosa hermosa pero lo que quiero decir no está relevante el hecho las ediciones especiales porque igual por dentro no traían una diferencia con ésta y respecto a la potencia o alguna variación digamos en sus componentes lo único diferente pues prácticamente el color verdad las otras versiones entonces puedo decir que revisiones de la evo one x no hubo no hubo una revisión como en sí de la evo one pues la evo one la slim y luego ésta pero como evo one x no sólo salió esta como única entonces ésta ya trae capacidad para leer discos o sea aquí le introducimos el disco acá y podemos usar el disco ahora sabemos que la microsoft intentó la competencia estaba dura con la con la nintendo y especialmente con la sony su playstation 4 que en su momento sacó el ps4 pro para competir contra ésta estaban compitiendo en la zona y no se quiso quedar atrás ninguna de las dos entonces estaba compitiendo con su máquina entonces al final el usuario fue favorecido con lo siguiente fíjense que la microsoft al mero inicio que va a sacar el abogán pues se decía que iba a venir sólo con conexión a internet y o sea sólo digital esto no desconectado a internet ya no puede continuar jugando su juego imagínese si decía que sólo digital también pero luego la comunidad se quejó empezó a decir cosas wow empezaron a atacar a microsoft que eso bueno si estaba bien en un sato un salto pues a la actualidad como el día de hoy casi la mayoría de juego o material gaming que se consume es digital o sea microsoft estaba adelantado en su tiempo realmente los gamers los jugadores no estábamos listos el mundo no estaba listo para estar siempre online no 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 en mi humilde país a que vio nicaragua o sea el internet en ese tiempo era creo que no sé un mega dos megas de velocidad amigos a qué hora descargaba un juego de 200 gb como ahorita que está el call of duty a cuando 2 mega era lo máximo que se ofrecía en mi pueblo 2 mega de velocidad entonces que dijeran que era una consola conectada a internet era una cosa descabellada una cosa que no tenía lógica en mi país y en muchos países centroamericanos podría decir que en la mayoría no sé cuál se desarrolló primero hablando de internet pero realmente hemos ido a paso muy lento entonces eso significaba que iba a haber una discriminación o una desconexión de gran parte de lo que somos fans de los videojuegos porque no vamos a poder acceder a ese mundo a través de la de la xbox pero bueno no sé si se escuchó fue porque la microsoft escuchó al usuario o fue porque sabía que sus ventas iban a caer que al final vino el evo van pues con lector de disco entonces cuando hace la evolución a evo van ese igual traía pues en la unidad lectora de disco luego pues sacó una edición se atrevió por fin una versión s o una versión small y la sacó como all digital se llamaba que era sólo es totalmente digital no se podía introducir discos no había manera o sea no hay porque la por ahí está la consola todavía en el canal tengo un par de vídeos sobre esta maravillosa consola que también la compré la he tenido aquí y una máquina que tiene el mismo hardware pues desde la evo van ese sólo que no traía el lector entonces cuando sale esta máquina preciosísima que fue la última que sacó de la del mundo de la xbox o en esa o en ese periodo verdad o de esa misma familia pues igual traía su unidad lectora de blu-ray bueno lee todo le decidí de blu-ray viene lista para todo eso y capaz de leer 4k o hd imagínense eso pues es bastante interesante una máquina la primera la primera consola y la única de esa generación capaz de leer o de reproducir juegos en 4k puro o sea sin necesariamente que fuera rescalado si esta máquina loro fue la única que lo hizo este entonces pudimos disfrutar como les dije los juegos la mayoría de estos juegos amigos al meterlos a la consola lo primero que hacen es instalar alguna parte del disco para mejorar la gráfica y si está conectada a internet la consola pues empezar a descargar a pues alguna actualización para los gráficos en alta definición entonces cuando finalmente sale la consola esta salió completa imagínense con su lector de disco leyendo discos normal no había necesario tenerla conectada a internet se puede jugar sin estar conectada lo aclaró o sea no lo hizo microsoft no 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 la consola la puede tener desconectada a internet y jugarla perfectamente solo al mero inicio pues cuando uno la va a activar por primera vez cuando la saca de la caja sellada nueva no puede usarla mientras no la conecta a internet es una especie de activación el perfil incluso se crea online el perfil que con que usted lo va a jugar tiene que crearlo a través de internet si no no hay manera de que lo de que juegue y vaya guardando las partidas de los juegos si puede jugar muchos juegos pero sin guardar su partida pero hay otro juego otro tanto de juego que si no tiene un perfil abierto no lo permite jugar no permite avanzar entonces es como una espada de dos filos sea tiene su lado bueno y su lado malo puedo decir que voy a decir lo malo primero porque es más corto lo malo es que entonces hay muchas personas que no tienen mucha experiencia mucha experiencia en el mundo digital que se les va a hacer un verdadero problema crear un perfil porque tienen que asociar un correo asociar un correo poner una contraseña y todo eso que implica crear un perfil online que es la única manera pues de tener un perfil en la consola es online no se permiten los perfiles locales o sea si puedes jugar desconectado de la red lo aclaro lo repito pero para crear el perfil tiene que estar conectado a la red es la única manera entonces una gran parte de los jugadores al traer ese requisito la xbox pues ya no no jugaron ya no se animaron les pareció una cosa muy sofisticada muy moderna muy complicada entonces eso es lo malo lo malo es que iniciarlo para los que no están bien metidos en el mundo digital pues se les complicó crear un perfil o se les complicaba y al final decidieron optaron por comprar pues una consola más simple como la playstation o alguna de la nintendo en este caso la switch que con las que competían en su momento entonces qué es lo que pasó les decía que será la parte mala lo del perfil ajá pero hay una parte buena también lo bueno es que fíjense que esta consola a diferencia de las otras si usted juega algún alguno de estos de uno de estos títulos por ejemplo como y si lo hace conectado a internet fíjese que el perfil se va guardando en la nube fíjese que cuando usted se pone a jugar en esta consola además lo traía desde la 360 pero como estamos hablando de ella usted puede crear una especie de disco virtual en la nube y entonces cuando usted está jugando sus partidas van quedando guardadas en la nube también de ese modo si yo te estoy jugando a mí me sirve mucho para mi negocio tengo un pequeño negocio de videojuego y me sirve mucho en el juego de grande auto porque la primera misión es de las casi nadie le gusta hacerla de mis clientes no les gusta la primera misión cuando vienen a jugar que son clientes esporádicos quieren entrar ya por las calles y agarrando carros y comprando armas usando las armas etcétera entonces se les complica cuando tienen que empezar desde cero el juego entonces imagínense que yo tengo un perfil acá en esta consola con el juego avanzado esta consola por alguna razón se me daña o la vendo ajá y cuando pongo este perfil en una nueva consola o en otra consola sabe que es lo que pasa que cuando entro al juego siempre y cuando esté conectado a internet la consola aunque no esté pagando el level light fíjese que el gol fíjese que la partida se carga de donde había quedado donde la había llevado guardado de un inicio o sea donde había estado guardando las partidas yo de ahí carga el juego eso me encanta y en la competencia no es así amigo aunque yo ponga en un playstation el mismo perfil lo y todo lo demás que yo quiera hacer ese juego tengo que pensarlo desde cero tengo que empezar al menos el inicio tengo que correr hasta después puedo cargar las partidas cuando de que haya avanzado pues al menos la primera misión puedo cargar partidas antes no tengo que hacer sí o sí la primera misión que es el primer misión minoso más de 30 minutos antes de hacer el primer guardado imagínense 30 minutos de la vida de una persona que sólo quería jugar en la calle un 30 minutos un rato y se la pasa jugando la primera partida entonces en este caso yo diría que el hecho de estar conectado a internet microsoft pues tiro una una buena y una mala pues la mala es eso la complicación de estar reconectando el perfil y la buena pues fue que las partidas van siendo guardadas y eso a mí me encantado obviamente hay muchas cosas más ya sabemos que que esta consola tuvo y tiene el mejor online disponible rápido para cargar para entrar en las tiendas amigos yo puedo entrar rápido a comprar cosas es una consola las tiendas tienen tienen una facilidad de entrar a los juegos de navegar de hacer las compras de asociar las cuales es muy fácil muy fácil entonces trabajar con esta máquina a mí me encanta eso o sea que lo que tiene que ver con el online o sea asociar tarjetas crear cuentas navegar por los juegos buscar juegos eso es muy rápido en esta consola y ha sido aún ha sido superado por la competencia y no lo hablo porque lo he leído ustedes saben bien que este canal pollino hablamos con propiedad yo tengo las otras consolas y amigos que más ahí tengo la última generación de la competencia de esta playstation 5 tengo las anteriores la pro la sling las tengo todas acá entonces yo uso todas estas consolas las uso para hacer compras yo he comprado juegos en la playstation en cada una en la faz de la sling en la pro y en la play 5 en todas he comprado y ninguna de estas consolas he notado o al menos ninguna de estas de estas versiones de consola ha superado en ningún momento la facilidad de navegar online como esta o sea de navegar por los juegos de hacer compras y lo que les acabo de decir entonces microsoft tiene una tecnología pues bastante interesante para el usuario tiene como le digo sus limitaciones un problema de la región yo no puedo comprar desde latinoamérica a menos que ponga que que soy de méxico o estados unidos o argentina creo no sé cuántos países del sur también lo permite pero yo no puedo comprar desde mi mero país así que tengo que andar buscando trucos y cosas para poder lograrlo trae sus esos son detalles que nos complican pero al final pues hay soluciones y a cambio de complicarnos algunas cosas nos dan esas facilidades de juego juegos a un buen precio facilidad de navegación bueno y podría continuar con la lista amigo al final la evo one x el día de hoy es una consola que vale la pena comprarla para 2024 pues que es para el año que si alguien la compra ahorita es para usarla a partir de 2024 a mi parecer es una consola que seis años después está enterita completa amigo una máquina que está que vale la pena comprarla yo la recomiendo y más el precio que el precio de esta consola tiene un promedio de 350 dólares ese es el precio promedio de esta máquina lo que quiero decir es que la puede encontrar es 100 más en 100 menos o 100 más o sea la puede gastar en 250 dólares 300 a 350 a 400 yo diría que el promedio es 350 un máximo de 450 amigos si viene con su buen control su par de juego pues puede pagar más de 400 si no tiene si una consola que viene solo con su control y la consola y su cable amigos ahí si no no sería correcto que esté pagando más de 400 dólares porque en vez de pagar esa cantidad mejor pone otros 100 más y se compra la Xbox serie x que aunque es la sucesora de esta tenemos más potencia más velocidad de carga bueno todas las mejoras que trae una nueva generación lo tiene allá entonces así que tenga cuidado se va a pagar más de 400 por esta consola porque de repente le salga mejor ahorrar para la Xbox serie va unos 100 dólares más ahora ahorita en este momento hoy que estoy grabando este vídeo hay promociones 449 la puede encontrar en amazon pero ya sabemos que una cosa es lo que vale en amazon otra cosa es lo que cuesta en la puerta de mi casa con todos los riesgos que hay cuando de comprar en línea amigos espero este vídeo le ha sido de utilidad si estaba pensando en comprar una máquina de esta o no y mi resumen es vale la pena cómprela sin miedo es una excelente máquina a mí no me ha dado absolutamente ningún problema y la he usado desde que salió he usado apple one x desde hace seis años y hasta hoy ha sido la consola que menos problemas me ha dado es silenciosa obviamente que es una de las cosas que que hay que aplaudirle a microsoft la tecnología que ha usado para hacer máquinas tan silenciosas es increíble es muy difícil en una especie de gaming poder ponerla silenciosa a mí es imposible al menos ponerla silenciosa una máquina con menos de 1500 dólares no he podido poner una pc gaming silenciosa no he podido a mí para sacar esta potencia se arma un ruidaje en una un cpu y entonces en ese aspecto si es silenciosa potente elegante la recomiendo si puede comprenla y no lo piense más yo sé que está la xbox serie s ahora que la mejor consola precio calidad por ahí hay un vídeo de que hice sobre ésta pero si quiere potencia más almacenamiento elegancia aquí está compre la sin miedo espero el vídeo les sirva y espero en el siguiente saludos